Buenas tardes, ¿qué tal? Estrenamos diciembre, estrenamos el mes de la Navidad con muchas ganas aquí en Sevilla TV. Además, un día muy especial porque es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA y queremos empezar precisamente hablando de eso en un breve vídeo que ha editado el Ayuntamiento de Sevilla para remover conciencia de que le ofrecemos a continuación. Me quiero mucho. Yo también me quiero. Yo me quiero más. Bueno, yo hay días que no me soporto. Sí, pero no podría vivir sin mí. Sin mí no soy nadie. Siempre me querré. Me encanta cuidarme. Y hacerme la persona más feliz del mundo. En el sexo lo tengo claro. Yo decido. Yo decido. Me quiero libre. Yo decido cuidarme. Me quiero libre de eso. Me quiero mucho. Y bueno, vamos a hacerles un adelanto de lo que hoy vamos a tener en Sevilla TV. Vamos a comenzar este programa de este 1 de diciembre hablando de hostelería. Se acerca el puente de la Constitución, se acerca el puente de la Inmaculada. Hay muchas dudas sobre todo lo que está pasando con el avance de los contagios en nuestra tierra. Aunque hay que subrayar que Andalucía se encuentra con todos sus distritos sanitarios en nivel cero de alerta. Se ha determinado hoy en los comités territoriales de salud pública que se han llevado a cabo. Y precisamente desde la Asociación de Hosteleros de Sevilla están en conversaciones con el resto de provincias. Y hoy va a estar con nosotros el presidente de Sevilla, Antonio Luque. Y además vicepresidente de toda Andalucía y vocal de la Asociación Española. Vamos a hablar del sector, de las previsiones de cara a la Navidad, de las previsiones de cara a este puente que se avecina. Y de los miedos y temores también a posibles restricciones que esperemos que no tengan que llegar. También vamos a tener un ratito musical aquí, como tanto nos gusta en Sevilla TV, en PTV Sevilla. Nos visita la artista Adriana Tortosa, que lanza además su nuevo single, Que Pasa, también de nombre homónimo su primer álbum. También Que Pasa, que pone himno a las reivindicaciones del colectivo LGTBI con todas las cosas que han ido sucediendo en los últimos meses con ese aumento de la homofobia. Todos tenemos en mente el caso del asesinato de Samuel. Y vamos a terminar este programa con un campeón, un campeón de boxeo, campeón de España. Además, recientemente ha obtenido ese título en la categoría de peso ligero. Se trata de Carlos Ratón Pérez Natural, de Alcalá de Guadaira, que ahí vemos en uno de sus muchos combates. Y nos va a contar cómo ha sido alzarse con ese título de campeón de España de boxeo. Vamos a contar hoy con él, además, un boxeador muy, pero que muy bético. Y luego contaremos por qué. Pero vamos a comenzar ya con nuestro primer invitado. Se trata del presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, Antonio Luque. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ayer, ¿qué tal? Bueno, tengo entendido que hoy además está siendo un día muy movido después de la celebración de ese comité. Y bueno, mañana además vas a ofrecer algunas declaraciones en todo lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, pues sí, desgraciadamente ha venido esa sexta ola que tanto miedo nos ha metido a todos en el cuerpo. Afortunadamente, gracias al buen trabajo que ha hecho la Junta de Andalucía sanitariamente con la vacunación y ese 92% vacunado, pues estamos tranquilos puesto que los hospitales están vacíos. Eso es muy importante y ese miedo que teníamos a restricciones, pues en principio vamos a seguir como estamos, como ha anunciado hoy el comité de expertos. Y bueno, esperemos que tengamos una Navidad lo más tranquila posible. Somos un sector que lo hemos pasado muy mal, que se nos ha atacado muchísimo. Y bueno, después de 15 meses de pérdida, nosotros no podríamos soportar un mes con esta fecha y todas las reservas que tenemos de restricciones, puesto que también sabemos que enero y febrero va a ser dos meses complicados y esto va a salvar a muchos negocios, a muchos puestos de empleo. Y esperemos que sigamos así. Por eso, además, nosotros siempre pedimos responsabilidad tanto a nuestros compañeros hosteleros, tanto como a nuestra clientela, porque con la responsabilidad y con la gente vacunada pensamos que tenemos que aprender ya a convivir con la pandemia, pero también hay muchos puestos de trabajo, mucho negocio en juego y tenemos que ir todos de la mano para no dar ningún paso atrás. ¿Usted es partidario, por ejemplo, de que se reclame el certificado COVID en los establecimientos hosteleros? Bueno, yo como presidente de Sevilla ya hice unas declaraciones hace dos semanas que si el señor Aguirre y la Junta de Andalucía lo tenían oportuno, el ponerse pasaporte COVID lo vamos a apoyar públicamente, puesto que queríamos ofrecerle a nuestra clientela y a nuestros empleados que estuvieran seguros en los establecimientos, en los interiores. Estamos viendo como las terrazas los fines de semana se llenan, pero también estamos viendo como los interiores están vacíos y desgraciadamente también con estas noticias hay muchas cancelaciones de reservas de Navidad, sobre todo grupos grandes. Entonces nosotros ya hablamos de apoyar públicamente si la Junta de Andalucía venía bien, puesto que además respetamos al que no se quiera vacunar, pero que por lo menos no entre los establecimientos, puesto que pone en riesgo al resto de personas, tanto clientela como personal. Y ahora lo que estamos, la Federación Andaluza, que esta noche, por eso mañana, hacemos una rueda de prensa, pues valorar entre los ocho presidentes, con Javier Fruto, el presidente a la cabeza, si aparte de apoyarla, pues solicitamos ese pasaporte COVID para que estemos tranquilos y para que ninguna clientela tenga el miedo ni el rechazo de entrar dentro de un local y que pueda seguir disfrutando de las reservas de Navidad, de nuestros interiores, sin ningún tipo de miedo y con toda la seguridad que existe. Que fíjense, porque por ejemplo en otros países, este verano, yo estaba de vacaciones en Italia y lo normal para entrar en un bar o un restaurante era enseñar con el teléfono móvil ese certificado de vacunación o de recuperación. Y parece que en España está siendo un problema, además en cada comunidad autónoma, diferente. Bueno, ya el País Vasco lo han aprobado, aquí el problema que tenemos en España es que cada comunidad tiene que pasar porque lo apruebe judicialmente el SAC, entonces, pues, indudablemente, nosotros pensamos que es positivo porque todas las medidas que se tomen para no poder cerrar nuestros negocios en restricciones de aforo y en horario, buenas son. Hay un dato del ocio nocturno que ha estado castigado desde el 15 de agosto de 2020 que después ha habido tres olas muy importantes de contagio y ellos han estado cerrados. Entonces, se ha demostrado que la hostelería es un sector seguro que además, haciendo las cosas bien, pueden disfrutar de nuestros locales, de nuestros interiores y por eso no queremos dar ningún paso atrás y todas las medidas que se tomen para prevenir cualquier tipo de contagio o de inseguridad, pues la vamos a apoyar y ya depende de la federación la reunión que tengamos hoy, si además solicitaremos a la Junta de Andalucía que lo imponga. Yo creo que se trata de que vayamos todos de la mano, que empresarios y Junta de Andalucía tengamos muchos diálogos que a día de hoy lo existen, ¿no? Hay una estrecha siempre colaboración, tanto con salud como presidencia, con nuestro presidente y también con el ocio nocturno, para que las decisiones que se tomen vayan siempre consensuadas y yo creo que son momentos de diálogo, sentido común y que entre todos vayamos apostando por salvar esto de la mejor manera posible. Creo que se está consiguiendo y bueno, estábamos todos con una ilusión tremenda de que esto se había terminado. Empezamos con la costa empezó ya en verano y lo interior empezamos ya en septiembre a tener una facturación importante, pero claro no podemos olvidar que nosotros somos una cicatriz que está abierta, que poco a poco la estamos cicatrizando, pero que todavía nos queda mucho, ¿no? Tenemos muchos negocios que se perdieron, se están reabriendo, pero hemos tenido unas pérdidas increíbles en este año. Afortunadamente esas ayudas que llegaron, pues todos los que hemos tenido deudas están llegando ya para poder quitarnos esos hicos que tanto peso tenemos y tanta loza nos está costando pagar y bueno, esperemos y deseamos que vaya a poner el camino la recuperación y que sobre todo el 2022 pensamos que a partir de la primavera del año que viene Andalucía es de la comunidad, ahora hemos situado de las mejores en Europa para visitar, tenemos aquí una comunidad maravillosa donde además lo tenemos todos y siempre pedimos ahora mismo que estemos todos unidos, que todas las provincias estemos unidos y que es cuestión de que Andalucía, tanto empresarios como políticos vayamos de la mano y que esta recuperación sea lo antes posible. Entonces, Antonio, mañana sabremos ya después de esa reunión que tienen hoy en todas las provincias, todos los presidentes de la asociación, que realmente se solicita ese… Claro, nosotros mañana a las 10 de la mañana, Javier Fruto, que es el presidente de la federación, dará una rueda de prensa para comunicar lo acordado, si se solicita a la Junta de Andalucía ese pasaporte COVID y ya a continuación a las 10 y media, yo por ejemplo en Sevilla ya doy una rueda de prensa a nivel local de Sevilla y bueno, y que la provincia lo hará para que todos vayamos de la mano, conjunto, que al final lo que ha demostrado esta pandemia, lo que hemos conseguido sobre todo, que la hostelería se le respete, se le escuche y también hemos conseguido también unirnos, ¿no? Yo siempre he dicho que la hostelería somos muy pequeños, muy pequeños como las hormigas, pero que todos unidos somos gigantes. ¿Cuántos empleos tiene la hostelería aquí en la provincia de Sevilla? ¿Tienen esos datos? Bueno, pues te puedo decir que en Sevilla Capital hay 3.500 negocios, más unos 2.500 de la provincia. En Andalucía hay 55.000 negocios que se perdieron al 20% y afortunadamente, gracias a empresarios valientes que todavía en la pandemia están recuperando esos negocios y abriéndolos y bueno, somos el 3.500% de empleo y el 10% del PIB. Son datos muy importantes para que se nos tengan en cuenta. Siempre hemos pedido que la hostelería, creo que somos una pata fundamental para el turismo y lo único que pedimos es que ya afortunadamente pertenecemos ya a Turismo de Andalucía, vamos de la mano con ello. Que siempre en una reunión de decisiones importantes, tanto en Sevilla como en Andalucía, hay una silla para la hostelería. Somos un motor principal y bueno, creo que podemos aportar mucho porque, bueno, los datos también del 2019 estaban que de cada 5 turistas, 3 turistas venían por la gastronomía principalmente. O sea, que sin duda un valor. Tenemos también datos de la Asociación de Hoteleros precisamente que se prevé una ocupación del 75% en este puente. ¿Qué previsión tienen ustedes de cara a este puente? Porque suele ser, además, este año es muy largo, ¿no? Suele ser el más importante del año, ¿no? Bueno, la previsión iba a ser muy buena. De hecho, había muchas prácticamente de reservas, sobre todo a partir del sábado, de un 90% de ocupación y de reservas porque además eso que hemos conseguido de esta pandemia es que la gente ya con mucho tiempo te hace la reserva y te da tiempo a organizarte mucho mejor. Desgraciadamente también ha habido, con estos datos que se han dado estos días, hay mucha gente que iba a venir a viajar. Se han frenado algunas, por eso a lo menos ese 75% que estaba hablando, ¿no? No, el 100% que hubiera sido lo natural porque, bueno, todo esto afecta, hay gente que todavía le da un poco de miedo viajar y también mucho turismo europeo que nos viene a nuestra ciudad, que ahora mismo también tiene restricciones. Bueno, pues eso ha frenado un poco ese 100% que íbamos a disfrutar todos de este puente maravilloso, pero estoy convencido que va a ser un puente muy bueno. También tenemos la salida extraordinaria de la Virgen de la Candelaria, tenemos la salida extraordinaria de la Virgen de los Reyes, la Inmaculada, la Tuna, Sevilla además ya es fiesta mayor la Navidad, se engalona, ya la gente se echa a la calle y además siempre decimos que venir a Sevilla, que en muchos sitios comes bien, pero sobre todo en Sevilla aparte de comer bien, por nuestra forma de ser, por nuestra manera de entender la vida, al final la gente viene aquí a pasárselo bien. Nosotros queremos seguir vendiendo felicidad, que es lo que mejor sabemos hacer y lo que queremos sobre todo es que cuando una persona venga aquí a un puente diga que bien me lo he pasado y además que se mezclen con nosotros, que además nosotros, como tú sabes Javier, nos gustan mucho nuestras barras de los bares para hablar de nuestra Semana Santa, de nuestro fútbol, de nuestras cosas y además esas cosas nos gusta compartirlas con toda la gente que nos visita y bueno, estoy convencido de que va a ser un mes de diciembre bueno, que lo que tenemos que tener es mucha responsabilidad todos para que no haya ninguna sorpresa de restricción y bueno, estoy convencido de que así va a ser. Usted está siempre además en contacto con las autoridades sanitarias y realmente bueno, pues también parece que se está creando cierto ahora mismo, que hay que ser prudentes y ver que hemos aprendido de cinco olas y lo que viene pues no se sabe lo que es, pero que tampoco ya hemos aprendido o deberíamos haber aprendido. Bueno, tenemos que aprender ya, convivir con esta pandemia y llegar a un momento también como pasó hace muchos siglos con la gripe y que desgraciadamente todavía mueren 7.000 personas al año de gripe en España. Entonces, bueno, esto ha venido para quedarse desgraciadamente, habrá que convivir, habrá que recordarnos la vacuna, habrá que ponérsela todos los años, pero tenemos que, no sea alarmante, tenemos que seguir viviendo con nuestras vidas, no podemos seguir parando la economía y nuestras vidas y nuestra cabalgata y nuestra Semana Santa ante nuestra feria, tenemos que seguir andando y por supuesto, además, nosotros siempre agradecemos el trabajo de salud de la Junta de Andalucía porque ha hecho un gran trabajo sanitariamente de vacunación y además ha trasladado ya las últimas palabras del señor Aguirre de que esta ola va a ser muy contagiosa, pero no va a ser muy dura, muy importante de afectaciones, que es el miedo de que se puedan llenar los hospitales y por lo tanto, pues lo que tenemos que ser responsables, saber que esta pandemia, bueno, todavía no ha terminado, por eso siempre le pedimos al ayuntamiento cuando hablamos de veladores y hablamos de cosas de ayuda, siempre estamos contestando de que nosotros las ayudas nos hacen falta ahora, después de la pandemia o cuando estamos en la recuperación. Cuando estábamos cerrados, por mucha ayuda que tenga, la gente está en sus casas, ¿no? No hace falta que ahora que la gente se ha hecho a la calle, sobre todo el año 2022 y 2023, que van a ser los años de recuperación, porque hoy he visto ya un dato de que se prevé la recuperación para el segundo trimestre del 2023, cuando hacemos normalidad económica, ¿no? Por lo tanto, no hace falta que los ayuntamientos nos sigan ayudando, que afortunadamente la relación que tenemos cada asociación con nuestro ayuntamiento es muy buena, con la Junta de Andalucía también, y más eso es lo que pretendemos. Nosotros de Maya, siempre, Javier, ya decimos que cuando vemos tantas disputas políticas de partidos y de elecciones y tal, bueno, que son momentos ahora mismo de sacar a Andalucía y Sevilla hacia adelante, que hay que estar unidos, ya habrán tiempo de que cada uno defienda sus colores, pero yo creo que ahora mismo empresarios y políticos tenemos que estar las administraciones muy unidas. Ha habido mucha gente que ha fallecido, mucha gente que ha perdido sus negocios, mucha gente que ha perdido sus puestos de empleo, y ahora son momentos de sacar adelante a nuestra ciudad, que tenemos además una ciudad maravillosa como es Sevilla, y que, bueno, que afortunadamente está posicionada como la tercera de España para la recuperación a nivel turístico, y estoy convencido de que entre todos la sacaremos y la pondremos otra vez donde se merecen. Te apunté ya casi para terminar. Apuntaba que poco a poco está saliendo o estaba saliendo a flote el sector, aunque muchos compañeros se hayan quedado por el camino, también ha habido muchas nuevas aperturas y sigue habiendo en la ciudad. ¿Cómo se encuentra a rasgos generales el sector? Bueno, en general ahora mismo la gente está ya contenta porque sabemos que las ayudas eran pocas, pero ¿qué es lo que quería el hosteleró sobre todo? Que le dejaran trabajar, que tuviera su licencia de apertura con su horario y su aforo. Eso es la mejor ayuda que puede tener un hostelero porque ha habido muchos sectores afectados, no solamente a la hostelería en esta pandemia, desgraciadamente, pero hemos sido de los pocos sectores que hemos tenido restricciones desde el primer día. Entonces, ahora mismo la gente está contenta porque está empezando a facturar, indudablemente ahora te llaman, hoy el teléfono ardía, porque claro, la gente está preocupada de que haya un paso atrás. Estamos dando tranquilidad, pero la hostelería general está tranquila porque sabe que además después de una pandemia, está demostrado a lo largo de los siglos que después de una pandemia o después de una guerra o después la gente sale a convivir, a disfrutar, a la calle y que mejor la hostelería para que todas estas relaciones que quiere todo el mundo lo haga en nuestro establecimiento. Por lo tanto, estamos muy contentos de cómo empieza la recuperación, lo que no queremos es pararnos y que esto sea ya una continuidad y a lo mejor enero y febrero sabemos que son meses más complicados, pero que ojalá ya a partir de marzo del 2022 tengamos una total normalidad. Que yo además agradezco mucho a todos esos empresarios que en estos momentos complicados hayan cogido esos negocios de 800, por ejemplo, en Sevilla que perdimos, ya se han abierto 500. Bueno, pues también ha servido esto para que la gente sepa que ser hosteleros es muy difícil, hay que estar muy preparados. Esto ya no vale cualquier cosa para abrir un negocio que ahora cada vez se exige más, tanto en calidad, tanto en sonido, tanto en luz, tanto en profesionalidad, tanto en servicio. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos de que haya empresarios que sigan abriendo cosas importantes, que se recuperen esos negocios antiguos como Casa Manuel de la Alfalfa o Casa M, que se han ido recuperando, pues al final estamos muy contentos de que esto siga esa línea y bueno, ellos también están contentos. Yo lo que les pido siempre es que la hostelería cada vez que estemos más unidas para que seamos escuchadas y al igual que también le pido responsabilidad, que los acuerdos que firmemos con un ayuntamiento junto a Andalucía, también el hostelero tiene que saber que tiene que cumplirlo. Cuando hablamos de veladores, hablamos del descanso de los vecinos, tenemos que entender de que todos tenemos que convivir, que tenemos que hacer las cosas para vender, pero que hay que respetar mucho al vecino, al descanso, a nuestras licencias. Estamos también de manos del ayuntamiento ahora con un cambio de ordenanza de veladores donde lo que queremos también es que aquellos incumplidores, que cada vez son menos, pero que entiendan de que para ser un sector respetado es importante también cumplir las normas. Y bueno, de cara a las comidas, cenas de Navidad, ¿se están produciendo ya cancelaciones? Esperemos que no, pero te tengo que preguntar. Desgraciadamente se están produciendo ya más de la cuenta, sobre todo las empresas. A lo mejor el grupo de amigos que se ruinen todos los años, esas no están habiendo cancelaciones, pero sobre todo no están transmitiendo los restaurantes de ocupación de salones grandes. Nos han dicho que ya se están cayendo muchas, sobre todo de empresas, que son 30, 40, 50 personas y que la empresa ahora mismo, por las noticias que hay, ha preferido cancelar la comida de Navidad. Desgraciadamente está pasando y por eso nosotros, si tenemos que poner un pasaporte COVID que se ponga, si tenemos que dar seguridad que se ponga, lo que queremos es que la gente, nuestra clientela, sepa que puede estar con total tranquilidad dentro de nuestro establecimiento y siempre decimos que si para ello la persona que considere que no se quiere vacunar, por lo menos que deje que los que estén vacunados estén seguros dentro de un establecimiento, porque nosotros, aparte de la salud, nos estamos jugando como se suele decir las papas, que lo hemos pasado muy mal y nosotros no nos podemos pedir el lujo de cerrar un negocio a las 11 de la noche y que haya aforos en interior con una reducción de aforos y que nuestros empleados, que son nuestras segundas familias, que sin ellos no seremos ningún empresario en Sevilla, también tenemos que cuidarlos para que también ellos, cuando el cliente esté comiendo y esté con la mascarilla quitada, también tenga la seguridad que no se puede contagiar. Pues Antonio Luque, presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, vamos a estar muy pendientes en las próximas horas de lo que vayas contando, transmitiendo y sobre todo que esperemos que todo salga bien o como queremos que salga de cara a la Navidad. Bueno, nada, Javier, muchas gracias y encantado de estar en vuestra casa. Pues muchas gracias que vayan bien esas reuniones. Pues ya lo saben, responsabilidad, si son clientes, si son también empresarios de la hostelería, porque la idea es que todo siga como hasta ahora, que parecía que íbamos hacia adelante y esperemos que así sea. No se muevan porque en apenas dos o tres minutos estamos aquí de vuelta con música y deporte hasta ahora. Y lo prometido, deuda. Le hemos dicho que vamos a empezar ahora con música, este segundo bloque, esta segunda parte del programa, pero música comprometida. Además comprometida con el colectivo LGTBI, que además en los últimos meses ha sufrido muchos episodios de homofobia, sigue por desgracia ocurriendo. Todos tenemos en mente el caso de Samuel, pero son muchas las personas que todavía siguen sufriendo y precisamente está con nosotros para hablar de su nuevo single, que se llama ¿Qué pasa? Ariadna Tortosa. Ariadna, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. ¿Qué pasa? Pues nada, hemos sacado disco y hemos sacado single. Bueno, tenemos ese single de hace dos semanas que lanzaste, ahora después veremos el videoclip. ¿Cómo es ese nuevo trabajo? Cuéntanos. Pues es una cosa muy intensa, muy personal, muy increíble que hemos preparado nosotros para presentar este disco. Ha sido un trabajo muy duro y muy intenso, pero ha quedado yo creo que muy bien y creo que da pie a tener conversaciones que creo que son importantes de tener ahora mismo. Además, tengo entendido más que los beneficios de este single van precisamente para una asociación, para COGAM, ¿no? Para COGAM, que es una asociación maravillosa, que hace una labor increíble, que ya es eso, más que lo monetario de lo que podamos aportar económicamente, ya también es mucho de visibilizar que estas asociaciones existen, que la gente puede ir a pedir ayuda, que pueden encontrar su lugar allí y pues nada, que sepan que están allí para lo que sea. ¿Sobre qué trata sobre todo este nuevo single para comenzar? ¿De qué trata? Pues nada, habla un poco yo creo que de ser quien quieras ser y de aceptarte a ti mismo y de quererte mucho y de un poco de cómo puede reaccionar otras personas y de ser consciente de que no estás solo en el mundo y que siempre va a haber alguien que te entienda y que te apoye y que hay más gente como tú. Y bueno, sobre el nuevo álbum que nos puedes adelantar, que ya está además, se puede adquirir, ¿no? Sí. Se puede escuchar por todas partes. Cuéntanos. Pues nada, el disco es un disco muy guay, con un senido yo creo que muy único y muy personal. Es muy rockero, muy visceral, muy emocional. Es como, pues, no he querido hacer mucha balada, la verdad, pero sí que siento que son canciones que llegan mucho y que son muy personales y que hablan pues un poco de eso, de la ruptura típica que hemos vivido todas, así un poco en el orden cronológico de las cosas, siendo muy dramática y muy explícita, pero creo que todas nos podemos sentir equivocadas. Bueno, vienes acompañada además, presentas a tu acompañante. Muy bien acompañada. Cuéntanos. Pues mi mejor amigo, el mejor actor del mundo, Diane Bay, que es el protagonista del videoclip, que lo hizo maravilloso y estamente bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diane. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí. Tú tienes acento canario. Sí, porque soy canario. No vamos a tener por ese acento atlántico que tenemos. Vaya mezcla entre el andaluz, el canario, la catalana, en Madrid. La catalana, aquí estamos todos. Mi madre que era argentina, mis abuelos de andalucía también, o sea que imagínate. O sea que tienes también ascendencia andaluza. Sí, sí, sí. Cuéntame, cuéntame. Pues mi abuelo es de Granada y no, mi abuelo es de Almería y mi abuela es de Granada. Ah, bien, bien, bien. O sea que aquí estamos todos con popurri. Mi madre era argentina y yo tengo de todo ya. Yo lo tengo todo cubierto. Bueno, antes hablaba precisamente de Samuel. Creo que además queréis denunciar con este videoclip esos episodios de homofobia que por desgracia se siguen produciendo. Y además Madrid, que es una ciudad precisamente referente, abierta en principio a vivir con normalidad y bueno, pues sigue produciendo estas cosas. Sí, la verdad es que como que el punto que queríamos en plan transmitir con el videoclip era eso en plan, es muy jodido comprendiendo la palabra, pero es que es la realidad. O sea, y tampoco es como que digas tú que ahora pasa el mal, lo que pasa es que ahora no nos atrevemos a hablar porque es que siempre ha pasado. Lo que pasa es que tampoco era como fácil de decir, incluso en un sitio que se parece que es tan moderno como Madrid. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros estábamos haciendo el rodaje en Chueca. ¿Qué pasaba? Sí. Estamos ahí escuchando el videoclip de Ariadna, precisamente. ¿Qué pasaba cuando estaba rodando el videoclip? Que en Chueca, que me dices tú Chueca, te quiero decir. El barrio de Chueca, el barrio de LGBT, pero dije silenciado. Pues estaba habiendo una manifestación en contra de los derechos LGTBI, en plan, fuera maricas de nuestras calles, no sé, y era como... Todo aprobado, todo legal, que yo digo, no sé. Fue como ahí dijimos, es que qué bien que estamos haciendo esto, qué bien que estamos haciendo esto y qué bien que Ariadna con la plataforma tan grande que tiene, diga, no se ha acabado, voy a donar mi voz para que esto, Dios mío, para que esto pare ya y para que la gente entienda que mañana hay que gritar y hay que defender los derechos. Que es que parece que tenemos, pero no. Justo estamos viendo ese momento, ¿no? Que habéis querido recrear, que bueno, pues todo se nos viene ese caso del pobre Samuel que se vio sometido y los miles de casos que por desgracia todavía siguen ocurriendo, ¿no? Y bueno, pues ahí está ese momento, ¿no? Es que se me pone la verdad de gallina. Sí, totalmente. Totalmente. Oye, y esa música reivindicativa, ¿qué te nace? Es decir, ¿por qué quieres este compromiso con la sociedad? ¿Por qué lo quieres tener? Porque al final soy una persona que pertenece al colectivo y que el 90% de mi círculo de amigos, el 90% o el 100%, la verdad, pertenecemos todos al colectivo de una manera u otra. Y al final es un miedo que tengo yo de salir a la calle. Entonces es como todo lo que yo puedo hacer por ayudar a la situación, a que todo esté mejor, a tener menos miedo de que mi amigo vuelva a casa, a tener menos miedo de cruzar yo una esquina y que me vayan a decir algo o que, no sé, todo lo que puedo aportar me parece que es lo menos que puedo hacer. ¿Creéis entonces que hemos retrocedido o que simplemente, como tú decías, que no se conocían los casos de homofobia? Yo me quedo con lo que he dicho. Yo creo que ahora podemos hablar más, pero sí que siento que últimamente a raíz de lo de Samuel han habido más casos porque ha habido gente que ha tomado ejemplos raros y que han tenido como iniciativas, igual que lo que pasó con las violaciones en grupo y estas cosas, que como hubo un auge en general porque le dieron mucha voz a ciertas cosas y no sé. Se están blanqueando ideologías de odio que no me parece. Y se está dando lugar a discursos que no creo que merezcan ningún tipo de respeto. Que no proceden, sin duda. Y bueno, decías que en este nuevo trabajo pues tenía sonido mucho más alegre que después de todo esto de la pandemia que hemos vivido, pues queremos bailar, cantar, ¿verdad? Y estar animados, ¿no? O sea, alegres no sé si son. Es como un disco muy rockero, muy de gritarlo, de cantarlo, de saltarlo, de soltar muchas cosas. Me sirvió mucho para desahogarme mucho en general. No es tanto de música feliz como de música de soltar energía y de desfogarte y de pasártelo bien un poco. De al fin y al cabo pues comunicar, ¿no? Porque al fin y al cabo como artista en tu música lo que intenta es comunicar tu realidad y lo que sientes, ¿no? Total, total, total. Qué bien, qué bien, qué bien. Y bueno, todos recordamos además tu paso por Operación Triunfo, ya eso quedó atrás. Ahora ya por fin pues lanzando tu carrera, ¿no? Entiendo que eso para ti es súper positivo, ¿no? No, no, increíble. O sea, estoy en una nube, todo esto saliendo genial. Tengo la suerte de trabajar con mis amigos que son maravillosos. Pues el director del videoclip es Yuri Abraxas, que es una persona maravillosa e increíble, que es de mis mejores amigos también. El productor del disco también, en plan, pues Pablo Rose, que es una persona también maravillosa. Estoy muy bien acompañada, muy bien rodeada y haciendo lo que me da la gana. Entonces eso es muy guay siempre. Oye, ¿quieres defender estos temas en directo el próximo año? No sé si tenéis proyectos, fechas todavía. Ahora con la incertidumbre en la que vivimos es hasta difícil, ¿no? Planificar. Está difícil, pero ya tenemos cuatro fechitas. Tenemos el día, que yo sepa de momento, cerrada, 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 el día 5 de febrero en Sevilla, en la sala. Ah, aquí además. Qué bien. Efectivamente. Y vamos a verte. Eso es. Sí, sí. Además el disco, como es muy orgánico, que está todo grabado en directo, con músicos en directo, lo grabamos todo un poco a la antigua, así bastante guay. Va a sonar increíble, yo creo, en sala. O sea, que tengo muchísimas gracias. Vamos a repetir lo que digas en Sevilla, que es lo que nos interesa aquí, ya que estamos aquí. Eso es, madre mía. Pues es el 5 de febrero. ¿5 de febrero? ¿Dónde, me has dicho? En la sala. ¿En la sala, no? Sí. Vale, vale. Oye, me gusta mucho también el estilo de los videoclips que hemos estado viendo antes, los anteriores también, que hemos estado viendo durante la entrevista, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti participar en un videoclip de tu amiga, además? Porque es que es tu amiga. Para mí ha sido literalmente un sueño, literalmente un sueño, porque además como que lo hemos vivido todo muy juntos y yo en plan, ella quería tener la idea de hacer algo más grande que ella, ¿sabes? Es decir, quiero donar mi espacio y mi voz a esto, en plan, a una causa tan heavy. Y con el director y Virgo de Abraxon nos sentamos los tres y de repente me dice, ¿y por qué no lo protagonizas tú y yo? Es que no se me había ocurrido. Ay, por favor. Trabajar en familia, además. Ella estaba de mami total conmigo, en plan, por favor, no me estreséis al niño. Yo estaba que se me caía la baba sacando fotos, Adriana, 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 mírame, 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 todo el rato sacando fotos, todo el rato, así tensísima, vamos. Es una maravilla, es muy fácil trabajar con ella. Está muy bueno poder admirar a tu mejor amiga. Pues tú eres actor, además, me has dicho antes. O sea, que vamos, que como ni yo al dedo entonces, ¿no? No, no, claro. Como el niño. Pues nada, pues estamos ansiosos de que estés por aquí otra vez. Bueno, yo no sé si tú conocías Sevilla, que conocen de nuestra ciudad. He venido de pequeñita, no había venido en plan, pues siendo consciente de lo que estoy viendo y tal, y de momento me está apareciendo, pero precioso, 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 precioso. Mañana que tengo un huequecito nos vamos a ir a dar una vuelta. Eso, perderos. Ya veré un poco más, a perdernos un poquito, porque es que de momento lo que vemos, ¿eh? Sí, precioso. Impresionante, impresionante. Fíjate, simplemente la edificación en el que estamos, ¿no? ¡Ostras! Hemos llegado y estábamos todos así, mirando las puertas, la fachada, es increíble, increíble. Pues cuando vayáis a la Plaza de España, que la tenemos aquí detrás, además. Por el coche, de pasada, y hemos dicho, perdona, que sí. Estoy en plan, no, no, increíble. Bueno, y antes de, te tienes que venir el 1 de febrero, ¿no? Estar aquí unos días, nada más, comiendo las tapitas y tal, y va a llegar. Que no se coma aquí, te lo juro. Que no se coma nada los días, estamos como... Que no se coma nada los días, estamos como... Ya hemos aquí dos días, estamos encantados. Pues nada, encantados estamos nosotros con tu visita y nos vamos a quedar con tu videoclip para que la gente, pues, conozca ese nuevo tema. Además, que ha sido el primer single, entiendo que irá sacando otros de ese nuevo álbum. ¿Cuántas, cuántas canciones tiene? El álbum tiene, creo que 13 canciones. ¡Guau, os ha ido a pillar! Sí. Creo que tiene 13, pero tenía singles anteriores que había sacado yo que van como de bonus y luego están, pues, creo que son ocho temas nuevos, inéditos, maravillosos, eso sí. Son para desahogarse, ¿no? Que tú te lo pongas y decís, en el gimnasio, en la calle... Y tú gritas y saltas y te... Sí, 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 sí. Oye, pues, enhorabuena, ¿no? Nos vamos a quedar eso con ¿Qué pasa? Encantado de que Juan está por aquí hoy. Muchísimas gracias. Y que se acaben ya esos episodios porque no tienen ningún sentido. Esperemos que sí, esperemos que sí. Y a seguir con ese compromiso, que es precioso, Adriana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nada, si quieres, mándale un mensaje a otros fans sevillanos en el momento, usa tu cámara. ¡Qué ilusión! Pues nada, que espero que nos veamos pronto en febrero en la sala, que me va a hacer mucha ilusión venir a tocar en directo. Me da como mucha impresión porque es una ciudad muy bonita y espero estar a la altura, pero nada, quiero deciros que muchas gracias por todo y que nos vemos pronto. Un besito. Pues nada, nos quedamos con... Muchas gracias a los dos y nos quedamos con ese videoclip. ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver qué es lo que pasa y, bueno, que se acabe ya esa homofobia que nos da. ¡Qué asco! ¡Digo! No sé mentir, no quiero oír, pero tampoco espero que lo entiendas. No puedo oír, no sé escribir, me monta el frío que hacen esta fiesta. Y aunque sé que es verdad, tú me haces dudar, no sé qué está pasando en mi cabeza. Aunque no puedas más, te tienes que quedar. Me voy a ir, quieres venir, no sé si sabrá ser de otra manera. Hay que arriesgar, dejar de pensar, no quiero ser quien tú quieres que sea. Y aunque sé que es verdad, tú me haces dudar, no sé qué está pasando en mi cabeza. Y sabes que yo no sé decir que no, no puedo hacerlo por los dos. Y sabes que yo no quiero decir adiós. No sé decirte adiós. 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 de pesas y yo le dije que quería hacer pesas que no quería, yo siempre digo que las cosas en la vida pasan por algo y mi madre me quita de fútbol que es gratis y a la semana le dije que quería hacer pesas o que quería hacer algo de deporte que yo me iba a aplicar, ella estaba viendo que yo me estaba aplicando en los estudios y tal y bueno, me dice que bueno, como tú sabes, las madres antiguamente que no querían que hiciera pesas porque los músculos atrofianos que te quedaban pequeños y tal y bueno, entonces mi hermano daba boxeo en el mismo gimnasio cuando hacía pesas daba boxeo y le dije, bueno, pues apunto a un hermano a boxeo y había varios chicos de allí del barrio que se apuntaron al boxeo y bueno, o sea, déjalo el Carlito este presumido, este nada más que le den una torta se retira y mira, ¿por dónde 22 años hago el año que viene? Los profetas, los profetas Yo siempre digo, las cosas pasan por algo y mira a la semana estaba aguanteando se me daba bien y bueno hemos conseguido grandes logros Tanto como ese título de campeón nacional además que imagino que irás a por el europeo pronto, ¿no? Sí, nosotros estamos metidos ya en el ranking europeo y supongo que en febrero perdón, marzo el promotor hemos estado ahí reunidos y en marzo seguramente en Sevilla primero de marzo, antes que sea Semana Santa y tal queremos montar otra vez algo o la Unión Europea bueno, estamos ahí barajando varias cosas Y antes que nada le vamos a preguntar ¿no? a Carlos ¿por qué ese nombre de Ratón Pérez, no? que te lo habrán preguntado muchas veces, pero... Sí, Ratón, yo siempre digo que cuando cuando pequeño, claro, cuando empecé a boxear con dos o tres añitos no daba ni el peso mínimo el peso mínimo en boxeo es 48 kilos y daba como treinta y tanto así, era muy pequeño y cuando... yo siempre digo que cuando para subirte al ring para aguantear con otro compañero suele como... la gente suele como dos meses estar apuntado al boxeo y bueno, a mí es... yo siempre digo que soy más trabajador que talentoso pero sí que el talento se me... o sea, yo lo cogí rápido se me daba bien, tenía talento y en la primera semana empezamos a aguantear y la gente decía que no me cogía en el ring que me menejaba mucho me menejaba mucho que parecía un ratón que nadie lo cogía ratón y como de apellido Pérez ratón claro, venía que... tenía el dedo, ¿no? sí, 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 correcto para que... bueno, para los no iniciados porque habrá mucha gente que no entienda de boxeo pero que quiera aprender y además con el campeón además bueno, ¿cómo se empieza? ¿qué consejo le das a una persona que quiera iniciarse? vamos a empezar por ahí sí, bueno, una persona decirle que esto no es violencia es importante recalcar mucho en eso que no es violencia porque sí que es verdad que la gente piensa bueno, tú vas allí y te pegas no, no, no yo combato hago un combate profesional y bueno, decirle que cuando termino la competición el rival como yo siempre digo nos hemos dado de torta pero somos íntimos amigos o sea, eso une muchísimo y bueno, a las madres y chicos que quieren empezar que es muy buena cosa para niños también que yo siempre digo que sufren bullying como ahora estas cosas que estás viendo en los colegios y tal y bueno, que es muy bueno porque te hace tener confianza en ti mismo, ¿no? en saber que estás haciendo un deporte, como digo que no es nada violento y que bueno que es bueno que las madres den a los chicos y a los gimnasios porque la verdad que la armonía que hay en los gimnasios es muy buena hay un auge del boxeo además, ¿no? con referencias como tú ahora los chavales quieren apuntarse No, la verdad que bueno me están recibiendo increíble yo no creía que el recibimiento iba a ser tan grande porque bueno al fin y al cabo en España es difícil como yo digo vivir del boxeo se sobrevive más que todo pero sí que es verdad que no pensaba que iba a haber tanto auge ni tanta o sea tanta admiración por lo que he conseguido y tal y bueno, la verdad que me tengo que quitar el sombrero porque la gente se está volcando mucho conmigo Eso te iba a decir hay dificultades a la hora tú has tenido problemas hasta llegar donde estás imagino que el camino ha sido muy duro y hay que ser muy perseverante Durísimo, durísimo, durísimo yo tengo miles de anécdotas de tener que ir a entrenar en bicicleta porque no tenía ni el coche no podía echarle gasolina al coche no sé te cuento mil cosas y bueno yo he pasado yo dije que llegué al al fango pero bueno yo siempre he sido una persona muy cabezona y con mucha fe en lo que quería ser y bueno dije mira, de aquí abajo ya no puedo pasar más hacia abajo no puedo ir todo lo que queda hacia arriba y bueno estaba cogiendo impulso y mira este es el primero de muchos Oye, vamos a hablar de tu club donde te iniciaste que también es bonito recordarlo dónde es exactamente mira, yo me inicié con Manuel Carvajal que hoy en día no es mi entrenador pero es como si fuera mi padre yo lo veo casi todas las semanas él es me colló con dos añitos trece y me sortó en el 2018 ahora tengo un entrenador que ha hecho a siete campeones del mundo pero sí que es verdad que yo le debo toda la vida a Carvajal porque él es de Sevilla y yo empecé en Alcalá en una cocherita muy pequeñita y bueno ahí me pegué como imagínate 18 años de mi vida entrenando con ese hombre que bueno ya se hizo mayor y me dijo mira ratón debes de salir porque yo ya no tengo ni la fuerza ni la capacidad para llevarte y estaba entrenando con un chaval que era número uno del mundo yo era el sparring del número uno del mundo y tenía este entrenador entonces nos conocimos él es un entrenador penameño el que tengo ahora y bueno él ha sido el que ha pulido como yo digo las cuatro cosas que hay que pulir para que podamos hacer campeón nacional y podamos estar metidos en los rankings europeos Ratón ¿cuántas horas le dedicas tú al día al boceo y cómo es tu día a día que imagino que serán muchas nosotros le dedicamos como seis horas diarias cuando entramos en preparación es verdad que ahora por ejemplo yo empiezo a entrenar el lunes hemos tenido un par de semanas de descanso que me ha dado el preparador bueno ya quería haber empezado este lunes no me dejan yo soy muy cabezón en lo mío y Ratón tienes que tomártelo con tranquilidad cogelo lo tengo que suave las cosas porque yo ya es verdad que cuando vas cumpliendo más edad y tal necesitas tener un poco de más descanso porque vienes de un combate duro y bueno la verdad que ya te digo yo tomo como como seis horas diarias una empieza a las cinco y media de la mañana que hacemos carrera y tal otra a las doce de la mañana hacemos algo de físico y a las seis de la tarde hacemos boxeo ¿y por qué a las cinco y media? yo le explico a la gente que a las cinco y media estamos ya corriendo yo suelo levantarme como cinco menos diez así tomo la suplementación que tengo que tomar y tal o lo que tenga que tomar y voy al sitio donde corremos nosotros corremos en campo y tal dicen que la oxigenación de lo que es la planta y tal es mucho mayor porque no hay tanta contaminación con los coches y tal y porque entre un entrenamiento y otro debe haber unas cinco o seis horas de descanso para que el cuerpo recupere que nosotros aquí en España como siempre digo me cuesta trabajo porque esas horas de descanso las tengo que las tengo que rentabilizar con entrenamientos personales como yo doy entrenamientos a jugadores del beti y tal y bueno sí que es verdad que me quito un poco de descanso de ahí para poder vivir de lo que me gusta y antes que nada también esta es tu categoría de peso ligero ¿en qué consiste esa categoría? ¿cuáles son las categorías la gente que no bueno en el boxeo hay 11 clases de peso desde 48 kilos hasta más de 91 mi peso está en el creo que es el 7 el 6 o el 7 por ahí estamos entre medio es una categoría muy buena porque hay boxeadores a nivel mundial buenísimo y bueno la verdad que es una categoría que tienen pegada y tienen mucha velocidad ¿me entiendes? entonces el boxeo suele ser muy dinámico o sea suele ser muy muy bonito de ver porque es muy movido no son como a lo mejor un peso pesado que es más de entrar en clean de pegarse en la corta distancia porque no te puedes mover tanto o sea la gente con 100 kilos 110 kilos tal es más difícil pero la verdad que la agilidad de nosotros en el peso es ligero y hay buena competencia y hay un tramo de peso tú tienes que mantener en ese peso bueno imagino que además tu nutrición será una locura nosotros la nutrición la llevamos todo el año porque es muy complicado nosotros no podemos nosotros entramos el pesaje de nosotros es máximo 61 kilos 200 gramos entonces yo suelo mantenerme como en unos 66 más o menos ¿no? mi entrenamiento normal y mis calorías diarias suele ser unos para que yo me mantenga en 66 kilos todo lo que de ahí se sobrepase después son problemas al bajarlo ¿me entiendes? entonces el cuerpo nos rinde bien y tal pero bueno sí nosotros en 61 kilos 200 lo damos bien para que entienda la gente en el boxeo se da como 24 o 30 horas antes de la competición tenemos el pesaje entonces para llegar ahí la nutrición imagínate tiene que ser todo el año siempre está controlado toda la comida pesada ¿tú me pegamos un homenaje o no? de vez en cuando sí cuando ahora ganar el 101 así que me han dado un poco de descanso y puedes pegarte un poquito de homenaje como yo digo ahora en navidad bueno será complicado también para ti sí sí difícil difícil y bueno y ya te digo y no tengo o sea que mi competición es en marzo si tocara en febrero tocara te comes la navidad trabajando y bueno y con la alimentación súper cuidado tú además eres súper bético y entrenas también a algunos de los jugadores además de los mejores ¿no? Canal FQ también eres amigo de Joaquín ¿no? sí somos amigo de Joaquín ahora creo que va a empezar Bartro también y bueno sí la verdad que me va muy bien yo represento mucho al Betis porque siempre llevo el escudo del Betis y a la afición del Betis en sí ¿no? porque viene a todos sitios desde aquí le di las gracias que viene a todos sitios a verme y bueno la verdad que es un honor para mí no entrenar a jugadores y hacer lo que se les note encima del campo porque es verdad que el boxeo al ser mucho trabajo de reflejo y de entonces eso se les nota a ellos en el juego y bueno la verdad que vamos a verte subiendo al ring además con el himno del Betis precisamente ¿no? que lo tenemos ahí preparado vamos a ver a Ratón Pérez la verdad que no ¿eh? con el himno del Betis bonito de eso ¿eh? la verdad es que sí ¿y cómo es el entrenamiento que tú les haces a los jugadores? bueno pues yo les hago un entrenamiento como siempre digo de mucho reflejo ¿no? de mucho reflejo mucha movilidad de piernas porque a ellos les hace falta la velocidad y el reflejo y bueno más que todo me baso en eso ¿no? le meto mucho nosotros utilizamos unos palitos de espuma que son los que se utilizan en la piscina se cortan y se hace mucho o sea tú haces manoplas ellos se ponen los guantes y golpean a los palitos entonces los palitos tú tienes mucha velocidad con eso entonces tú vas golpeando y él se tiene que quitarle golpeaje en las piernas para que las piernas las muevan y tengan mucho reflejo ¿sabes? el palito ese no duele de espuma te da y te golpea entonces tú siempre tienes que estar atento con mucha capacidad para de reflejo como digo para quitarte y que no te golpee el palito y bueno la verdad que hago muchísimo trabajo de eso ¿cuál es tu golpe preferido? el mío el gancho al hígado el gancho de la izquierda al hígado ese es el golpe mío ¿a ti te duelen los golpes? yo siempre explico a la gente que que en el combate no al otro día sí en el cuerpo muchísimo a ver yo siempre digo que en el cuerpo duelen en el cuerpo duelen mucho en la cara no pero porque dicen que el suerte el cuerpo suelta con la tensión y tal suelta una endorfina tal y es verdad que en la cara no o sea a ti no te duele al otro día sí al otro día yo he llegado no he tenido nada siempre cuento lo mismo me levanto con la mañana me voy a lavar la cara y yo y no te acostumbres me duele todo pero sí que es verdad que en el momento de la acción del combate no te duele nada es muy psicológico además sí es muy psicológico una preparación son preparaciones muy duras nosotros aún pegamos ocho semanas de preparación para título de España o cualquier pelea así que sea de ocho rounds en adelante ocho de round doce que es título mundial hacemos como ocho o diez semanas de preparación son dos meses donde tú haces un training camp que le llamamos un campo de entrenamiento o sea tú estás fuera de casa no tienes contacto con la familia y nada para que todo sea comer descansar y entrenar concentrado oye vamos a despedirnos ya pero déjame cogerlo con permiso la verdad que no todos los días se tiene pues el título ¿no? de campeón nacional de boxeo enhorabuena muchísimas gracias y nada por el europeo y el campeonato mundial claro que tenemos ya ahí destacando esa es la meta ¿no? la meta es ese campeón mundial como yo siempre digo esto es un peldaño más pero sí que es un peldaño que que te salva a gloria porque me costó mucho ganarlo tuve problemas cuando salí fuera que supuestamente lo habíamos ganado y bueno al final los árbitros son un poco más caseros y tal y es como que me lo quitaron fuera y tal y bueno como yo digo un escalón es un punto de inflexión en mi carrera de aquí esto va a ser un ante un después de lo que viene ahora destornaste el rejitano sí sí oye pues enhorabuena muchas gracias por estar aquí si el esfuerzo además que te ha supuesto y estamos muy agradecidos muchísimas gracias a seguir cosechando éxito y nada nosotros nos quedamos ya sin tiempo la verdad es que ha sido un programa muy completo nos ha encantado con un campeón terminamos hoy y nada pues mañana os esperamos de nuevo aquí a partir de las 6 de la tarde en directo también nos pueden ver en la red de difusiones de Sevilla TV realizó Valentín Lobo con José María García les saluda Javier Blanco muy buenas tardes ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!